¡Gracias! ¡Felicidades! Y de mis mejores amigos, de mis mejores amigos, el Rico, el Pepe, el Simón, y mis mejores amigos. A ver, papá. Ah, creo que sí. A ver, un aplauso para el comité, que dice que va a pagar un tiempo extra. Chica a tu madre, hermano. Empezaron tarde, güey. Empezaron tarde, güey. Puede ser lo que sea. No está pasando nada, no lo estamos haciendo por eso. Pero es importante que se resguarde el orden, porque de esa forma, pues... Voy a grabar a mi padrino a ver si quiero decirle unas palabras. Quiero llamar a mi ahijado, a su chicón, apoyen los culeros. Ponganle like, que suscríbanse a su canal. Ahí está, felicidades. ¡Bienvenida! ¡Eso! Bien, vamos a... bien, pues otro. Gracias a don Pedro Herrera. El único que chico es mi tío. A Don Miguel García por apoyar también. Con todo esto fue la organización. Seguimos no mames. Empezaron tarde, ficharle aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Bendición a mi hijado! ¡Bendición a mi hijado! ¡Gracias! ¡Gracias! Un millón de sucultores. ¡Para que se moche con el dinero con su padrino! ¿No? Eso sí. Así es que a partir de ahorita vamos a cambiar pues este tiempo. Para Don Miguel García. Muchas gracias por todo lo que nos han traído por acá. Doña Irma. Lo que sí su esposa y todas sus hijos e hijas. Que Dios los bendiga siempre. Se va a poner pongo a ver. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Névalo! 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 ¡Y u закончís! ¡Névalo! ¡Névalo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.